Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Jennifer Moreira e Isabel Cordán. Ocurren en este instante en algún lugar del mundo. Ya son más de un millón de niños esclavos. Los católicos son convocados a vivir un hora en labora apoyando la campaña No estoy en venta. Más de un millón de niños en el mundo son víctimas de la bestialidad de mafias que los venden como esclavos por 30 o poco más euros a pedófilos, dueños de fábricas, explotaciones agrícolas, faenas mineras u otras actividades. Es el mercado de la trata de personas que por siglos continúa siendo una práctica habitual en países de todos los continentes. Algunos han sido vendidos por sus propios padres. En países del Golfo y Arabia Saudí usan niños esclavos como jinetes de carreras de camellos. Así lo denuncia el abogado pakistaní Ansar Burney, presidente de la asociación Ansar Burney Trust International, quien ha comprobado que la utilización de menores como jinetes de camellos es hoy habitual como hace siglos. Los niños esclavizados provienen de países como India, Pakistán, Sri Lanka, Blancadés o Sudán y permanecen recluidos en cárceles privadas, en mitad del desierto y con dietas muy livianas para que no engorden. El peso corporal debe ser bajo para que los camellos compitan veloces en las carreras. Las cifras de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, indican que cerca de 400.000 menores permanecen esclavos, víctimas del tráfico y la trata de personas. Solo en África Occidental, Benin, Nigeria, Costa de Marfil, Togo y Sierra Leona se presentan los mayores niveles de esta lacra. En un país extranjero se puede hacer con estos chavales lo que les dé la gana, dice Juan Gómez Serrano, misionero salesiano, español y director del Centro de Acogida de Menores Rescatados de la Trata y el Tráfico de Porto Novo, Benin. Son miles los sacerdotes religiosas, religiosos y laicos, misioneros todos, que por el mundo entregan la vida para liberar al Cristo encadenado que padece por este crimen contra la humanidad. En Brasil, durante el mes de octubre, las obras misionales pontificias desplegarán la Misión para Liberar, que busca sensibilizar sobre esta esclavitud moderna y articular acciones concretas para su eliminación en ese país sudamericano. Campañas como No estoy en venta de los misioneros salesianos es otra de las acciones con que la Iglesia hace efectivo el compromiso que el Papa ha demandado. Desde su portal de Internet, la campaña facilita que personas de todo el mundo puedan participar del complejo pero urgente acto de liberar y restaurar la dignidad de estos niños. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Más diócesis de Estados Unidos se suman para ayudar a niños inmigrantes. El gobierno tunecino ordena el cierre de algunas mezquitas, televisiones y web. Cristianos impiden que el gobierno chino retire una cruz de una iglesia. Soy iraquí, soy cristiano. El empresario italiano que recibirá el honor de los altares. En Corea, a pocos días de la llegada del Papa, se estrena película sobre el Cardenal King. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Última misa de pasillos y escalera en la Complutense. Obispo de Santander defiende el espíritu de las humanidades frente al predominio de la ciencia y la técnica. El estudiante de medicina que plantó cara al adoctrinamiento abortista del profesor y el decano. La asociación Dos Corazones cumple un año ayudándoles a sonreír. Madrid que acogerá jornada sobre la fe cristiana y el futuro de Europa. Derecho a vivir anuncia la convocatoria de su quinta marcha por la vida para el 21 de septiembre. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. Que es el sínodo de la familia que se celebrará en octubre en el Vaticano. El Papa Francisco pide a los católicos británicos e irlandeses combatir la cultura de la muerte. Francisco envía un mensaje a la manifestación Fly for Peace que celebra su primera edición en Sicilia. Francisco asegura a Ignac Joseph III cercanía y preocupación por los cristianos de la ciudad iraquí de Mosul. En noviembre se realizará en Roma el tercer congreso mundial de movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Partido Interreligioso por la Paz reúna estrellas de fútbol como Messi, Zanetti y Zidane. El Papa recibe a Merian Ibrahim Isha en Santa Marta. La archidiócesis de Chicago y la diócesis de Siracusa, Estados Unidos, anunciaron su disposición de acoger temporalmente a los niños migrantes que siguen llegando al país desde Centroamérica sin compañía de adultos. El arzobispo de Chicago, Cardenal Francis George, ha señalado que esta crisis merece una respuesta compasiva y piadosa. Por ello han solicitado al gobierno federal la autorización para recibir a los menores, pues corren peligro y están privados de alojamiento apropiado. Según la portavoz del Cardenal, se espera una respuesta del Departamento de Salud y Servicios Sociales a partir del 6 de agosto. Por su parte, el obispo de Siracusa, Monseñor Robert Cunningham, ha afirmado que están listos para recibir temporalmente a los niños centroamericanos. El primer ministro tunecino, Mehdi Yuma, ha ordenado el cierre de las mezquitas que escapan al control del Estado, radios y televisiones clandestinas y páginas web que incitan a la yihad y difunden el odio. El jefe del gobierno tunecino ha anunciado estas medidas a través de la agencia oficial de prensa TAP, al término de la reunión de un gabinete de crisis creados tras los atentados que causaron 15 soldados muertos y 25 heridos el pasado día 16 de julio. Yuma también ha prevenido a las personas, grupos, partidos e instituciones que ponen en duda la credibilidad de las instituciones, militar y de la seguridad, de que pueden comparecer ante la justicia. Los atentados simultáneos que causaron 15 soldados muertos y 25 heridos en el monte de Changbi, en la región de Caserín, fronteriza con Argelia, la semana pasada, dieron pie a una ola de críticas en la prensa y manifestaciones ciudadanas. Un grupo de cristianos chinos ha impedido este lunes 21 de julio que la policía lograra retirar la cruz de una iglesia en el condado de Pingyang, en la provincia de Chengjiang, China. Sin embargo, durante los hechos, varios fieles han resultado heridos. Según los testigos, los altercados dieron comienzo a las 2 de la mañana y duraron dos horas. Los fieles rodearon el templo para evitar que la cruz fuera retirada, aunque las autoridades chinas lograron finalmente cerrar la iglesia después de golpear a los cristianos. Esta actitud que fue calificada de inaceptable por los testigos ha dejado a varias personas fuertemente golpeadas, por lo que algunas debieron ser llevadas al hospital. Los manifestantes lograron subir fotos a la red Whiteboard o por la web chat mostrando los resultados de la intervención gubernamental. Por su parte, el grupo cristiano China Aid ha recordado que en las últimas semanas las iglesias en esta provincia han recibido la orden del gobierno comunista de demoler los templos o retirar las cruces, arguyendo que se trata de una campaña para combatir las construcciones ilegales. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que en los últimos años ha aumentado la persecución religiosa en el país, donde habitan 65 millones de cristianos, entre quienes asisten a las iglesias controladas por el gobierno y los que practican su fe de manera clandestina. El símbolo de la letra del alfabeto árabe que significa N aparece en las redes sociales de todo el mundo, pero ¿qué significa el símbolo y por qué compartirlo? Todos somos cristianos de Irak. Por primera vez desde hace unos 2000 años no hay ningún cristiano en Mosul. Los cristianos de Irak, los descendientes directos de los asirio-caldeos, han tenido que escoger entre la muerte y el exilio, tras el ultimátum de los fanáticos del Isil. Pero antes de darles a elegir entre la conversión, el impuesto, la huida o la muerte, los islamistas empezaron por marcar todas las casas de los cristianos con una N árabe, a menudo inscrita en un círculo. Este símbolo es de hecho una letra del alfabeto árabe y el nombre que corresponde a la N del alfabeto latino es una N por Nazará, es decir, nazareno, el término peyorativo con el que se designa a los cristianos en el Corán. Una vez exiliados todos sus bienes y posesiones han podido, por supuesto, ser robados por los buenos creyentes que son estos yihadistas del Isil. Tras las motivaciones religiosas, el gusto por el dinero y el poder no están nunca muy lejos. Estas marcas sobre las casas antes de expropiarlas, después de matar a los propietarios, no dejan de recordar las actuaciones de los nazis en los años 30 respecto a las comunidades judías. Esos otros locos extremistas pintaban entonces estrellas de David en los escaparates. Cristianos, pero también musulmanes de Bagdad, se han reunido con pancartas de «Soy iraquí, soy cristiano», para mostrarnos para hacer reaccionar a los que gobiernan. En apoyo a los cristianos de Irak, perseguidos en la más total indiferencia entre el drama ucraniano y el conflicto palestino-israelí, los cristianos de todo el mundo están llamados a mostrar este símbolo en las redes sociales. El Papa Francisco ya ha autorizado el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Marcelo Candia, empresario italiano y pronto recibirá el honor de los altares. Candia nació en Portigia, Nápoles, Italia, el 27 de julio de 1916, a donde la familia se había trasladado de Milán. Él era el tercero de una familia de cinco hijos, conformada por los esposos Camilo y Lugia. Su padre, fundador de la fábrica italiana de ácido carbónico Dr. Candia Anzi, que tenía su sede en Milán, era un hombre dedicado al trabajo y a la familia, mientras que su madre era una mujer culta y con grandes cualidades humanas, y completamente dedicada a la familia. Cualidades de ambos que fueron un gran ejemplo para Marcelo y con las cuales creció. Ya desde pequeño manifestaba una fuerte fe y una gran pasión por el prójimo. Colabora con el nacimiento de un laicado misionero, organizado por el envío de medicinas a la misión. También funda la revista La Misione, sobre cultura misionera. Y en el año 1950, junto con el entonces arzobispo de Milán, Monseñor Giovanni Battista Montini, quien posteriormente es el Papa Pablo VI y el profesor Giuseppe, funda el Colegio Estudianti de Oltremare para extranjeros. Pero lo que realmente marcó la inquietud misionera de Marcelo Candia, fue un viaje que realizó a la Amazonas Brasilera, en Macapá, donde conoce a Monseñor Aristide Pirovano, con quien decide construir una iglesia y comienza a madurar la idea de edificar un hospital para los pobres de aquel lugar. Marcelo vende todos sus bienes y en 1961 comienza a construir el hospital. Un momento marca también su labor misionera. Cuando el hospital vive el drama de la lepra, por entonces una enfermedad que marginaba socialmente, Marcelo decide vivir en medio de ellos en Marituba, iniciando un nuevo proyecto para devolverle la dignidad a los hijos leprosos de Dios. Un lugar en el que el año 1981 recibe una bendición especial con la visita de San Juan Pablo II. Un par de años después, en 1983, Marcelo cae gravemente enfermo y es llevado de regreso a Italia, donde fallece el 31 de agosto. En Corea, a pocos días de la llegada del Papa, se estrena película sobre el Cardenal Kim. La película se llama El Cardenal. Se estrena el 7 de agosto y trata sobre el primer cardenal coreano, Monseñor Stefano Kim Jong-wan. El filme es una realización de laicos preparada durante el último año y consiste básicamente en entrevistas con el purpurado, grabadas en los últimos tres años de su vida, a las que suman testimonios de diversas personalidades que compartieron momentos con el Cardenal. Explican los portavoces de Pion Wah Broadcasting Corporation, la compañía productora, que el Cardenal fue amado y respetado por los católicos y por no católicos y vivió su vida para los pobres y para los marginados de la sociedad. Pero no muchos conocen cómo fue su verdadera vida, la privada. Trataremos de responder a preguntas sobre el porqué vivió ese tipo de vida y qué representa para nosotros hoy. El Cardenal Kim nació en Daegu en 1922 y murió en febrero del 2009 en Ceúl. Fue el primer cardenal católico surcoreano, nombrado por el Papa Pablo VI y por muchos años fue el cardenal más joven del Colegio Cardenalicio. Pocos minutos después de que el Arzobispado de Madrid publicara su comunicado sobre la aceptación de cambiar el espacio para la Capilla de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, se celebró su última misa de campaña en los pasillos y escaleras. Más de 200 personas acudieron este lunes a las 6 de la tarde a la última misa de campaña ante las puertas de la Capilla de la Facultad de Historia y Geografía de la Complutense. El Padre Feliciano, delegado de la Pastoral Universitaria que presidió la celebración junto con varios capellanes de la Universidad, animó a los asistentes a que ante la solución dolorosa sea un momento de gracia para ser auténticos testigos del amor de Dios. Tras la misa, el Padre Feliciano comentó el comunicado que el Arzobispado acababa de publicar hace unos minutos, informando de que ya había una solución, cambiar a un aula un poco más pequeña en la segunda planta, el Aula 23B, que ya ha sido desalojada de pupitres y mesas a pesar de que el decano afirmó que lo haría al día siguiente. No solo se respiraba un ambiente de aceptación y tranquilidad, sino que el Padre Feliciano aprovechó este momento para animar a los universitarios a ser verdaderos testigos del amor de Dios, a aceptar el cambio y perseverar en el compromiso cristiano en la nueva capilla. Nos parece más importante que la Iglesia esté viva aquí y que cuidemos ahora el nuevo espacio de Iglesia, lo frecuentemos, adoremos al Señor en ella, la cuidemos, esto es lo que nos parece especialmente importante. El Obispo de Santander, España, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, ha defendido que es necesario insuflar algo del espíritu de las humanidades y el cultivo de la literatura y de la filosofía en la sociedad actual, en la que predomina tanto la ciencia y la técnica. Se trata de la búsqueda de la verdad que nos hace libres, de la bondad que humaniza la sociedad y de la belleza que es el deleite del mundo del espíritu ante tanta realidad bella como hay en el mundo y en nuestra sociedad, ha explicado. Así ha manifestado Monseñor Jiménez Zamora en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de las Escuelas de Humanidades Metafísica y Mística Fernando Rielo, el hombre, su encuentro con la verdad, bondad y belleza, que se ha llevado a cabo esta semana en los cursos avanzados de verano 2014 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Robert Ferrer Rivero, un estudiante de 20 años de Monras, Girona, que cursa el tercero de Medicina de la Universidad de Barcelona, que es pública, ha denunciado el adoctrinamiento pro-aborto en las aulas y exámenes. El diario ABC publicó una carta al director de Robert en la que éste denunciaba que algunos de sus profesores politizaban sus clases adoctrinando en favor del aborto, menospreciando las reformas en este sentido más restrictivas y en favor de la vida, en alusión a los cambios sobre la ley del aborto que promueve el gobierno del PP. Pero eso no era lo más grave. Según señaló en su misiva y detalló en entrevista con este diario, el citado adoctrinamiento se traduce en negro sobre blanco. Se plasma en exámenes de la asignatura de genética, donde, a criterio de los profesores, las respuestas correctas son sólo aquellas que indican la posibilidad de abortar cuando una madre lleva en su vientre un bebé con síndrome de Down, por ejemplo. O las que promueven las técnicas de diagnóstico genético prenatal o preimplantacional, sin dar margen o apenas a la opción libre de una mujer de no abortar en ningún caso, aunque su futuro hijo pueda tener una enfermedad o malformación grave. El profesor Robert Oliva y el decano Francesc Cardelac son médicos que dicen que ante la pregunta ¿qué le indicarías a una mujer que va a tener un hijo con síndrome de Down?, la única respuesta válida es, le indicaría un aborto legal. La ONG de Ayuda a Niños del Tercer Mundo con Necesidades Especiales ha presentado su primer año de andadura en la Parroquia Madrileña de San Germán. No podemos hacer grandes cosas, sólo pequeñas cosas con gran amor. Estas palabras de la beata Madre Teresa de Calcuta son el lema de la Asociación Dos Corazones. El acto que ha sido introducido por el párroco de esta iglesia, don Enrique González, llevó por lema, ayudándoles a sonreír. La asociación se constituyó con la intención de promover y apoyar soluciones para mejorar la calidad de vida de menores con necesidades especiales. En cada caso se estudia la actuación más idónea que posibilita el desarrollo integral del menor. Esto supone, anuncia la asociación, un apoyo directo para la familia y el entorno inmediato del niño, de modo que sea sostenible en el tiempo. Por otro lado, Dos Corazones colabora con proyectos de otras organizaciones en España o en países del Tercer Mundo, especialmente misiones y fundaciones de religiosos y religiosas. Del 18 al 21 de septiembre tendrán lugar en Madrid las segundas Jornadas Sociales Católicas Europeas que desarrollarán el tema La fe cristiana y el futuro de Europa. Se han organizado conjuntamente por las dos instituciones de obispos católicos de Europa y con la colaboración del Arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal Española. Según han informado el Arzobispado de Madrid, al encuentro asistirán católicos comprometidos en el apostolado social de la Iglesia de 29 países europeos y definen este encuentro como una gran oportunidad para reflexionar conjuntamente sobre la misión de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Obispos, sacerdotes, religiosos y seglares debatirán los grandes temas sociales en el contexto de una Europa en constante proceso de cambio, cuya identidad no puede entenderse sin la contribución decisiva de la fe cristiana. Las primeras Jornadas Sociales Católicas Europeas se celebraron en Danx, Polonia, del 8 al 11 de octubre de 2009. Los obispos europeos acogieron el ofrecimiento del Cardenal Roco Varela para que las segundas jornadas se realizaran en Madrid. Todas las sesiones tendrán lugar en el Seminario Mayor Conciliar de la Inmaculada y San Damaso de Madrid. Se podrán seguir las sesiones vía streaming. Derecha a Vivir ha anunciado la convocatoria de su quinta marcha por la vida para el próximo 21 de septiembre, tres días antes del fin del verano, como consecuencia de la desidia del Gobierno. El 20 de noviembre del 2011, el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta. Los cientos de miles de españoles que le votaron creyeron en su promesa de proteger el derecho a la vida. Dos años y ocho meses después, el panorama sigue igual. 300.000 niños han sido abortados ante la pasividad y la falta de voluntad del Gobierno por acabar con este drama. Ha asegurado la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora en Medicina Gador Joya. ¿Qué es el sínodo de la familia que se celebrará en octubre en el Vaticano? A esta pregunta responde el Cardenal Lorenzo Valdiseri, secretario del Sínodo de los Obispos, en un vídeo del programa Vaticano que se transmite todas las semanas a través de EWTN. El purpurado hizo esta explicación en una rueda de prensa en la Sala Estampa de la Santa Sede, en donde se explicó además algunas de las actividades que se realizarán entre septiembre y octubre, mes en el que se desarrollará el sínodo de la familia. El Cardenal Valdiseri dijo, entre otras cosas, que este sínodo responde a las necesidades y urgencias pastorales que tienen que ver con la familia, que es esencial para la sociedad y para toda la Iglesia. El Papa Francisco ha enviado un mensaje para la próxima Jornada por la Vida en el Reino Unido e Irlanda, con un llamamiento a apreciar la vida, especialmente la vida de los más vulnerables de la sociedad. En el mensaje firmado por el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, el Papa exhorta a los católicos a llevar el amor misericordioso de Cristo como un bálsamo que da vida a los que sufren con nuevas formas de pobreza y vulnerabilidad cada vez más evidentes en la sociedad contemporánea. El tema de este año de la Jornada por la Vida, que se celebra el 27 de julio, es, Lee Life, proteger y apreciar la vida desde su comienzo hasta su final natural. De esta forma, se invita a los jóvenes, en particular, a participar en el cuidado, la crianza y la protección de la vida en cada etapa y en cada condición. En el mensaje se indica que, mientras la Iglesia en Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales se celebra la Jornada por la Vida 2014, el Santo Padre expresa su confianza en que este testigo anual de la Santidad del Regalo de Dios de la Vida inspira a los fieles y los jóvenes católicos, en particular, para el combate con la cultura de la muerte. Para todos los que participan en la celebración de la Jornada por la Vida, su Santidad imparte su bendición apostólica como prenda de sabiduría, alegría y paz en el Señor resucitado. Concluye el mensaje del Papa firmado por Parolin. El Santo Padre Francisco ha pedido un empeño renovado en la construcción de una convivencia más justa y fraterna entre los pueblos del Mediterráneo. Lo ha hecho a través de un mensaje firmado por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, con motivo de la primera edición de la manifestación llamada Fly for Peace, que tiene lugar en la ciudad italiana de Trapani, en la isla de Sicilia. El Papa manifiesta en el mensaje su deseo de que este evento contribuya a favorecer la toma de conciencia de los valores universales de la paz y de la solidaridad, a la vez que invita a privilegiar, sobre todo, el diálogo como forma de encuentro, para escapar de la globalización de la indiferencia, que hace que se acostumbre lentamente al sufrimiento del otro. Además, el pontífice encomienda los frutos de la manifestación Fly for Peace a la intercesión de María para que las poblaciones de Sicilia y del Mediterráneo estén colmas de prosperidad y de esperanza. La iniciativa quiere colocar al centro del interés internacional la urgencia de la paz, de la cooperación y del diálogo entre culturas y religiones en las distintas realidades del mar Mediterráneo, valorando la vocación de Sicilia en el proceso de integración y de solidaridad entre las gentes, como lo testimonian también las trágicas vicisitudes relacionadas con los desembarques de miles de inmigrantes en las costas de la región. El mensaje del Papa fue leído durante la misa del domingo 20 de julio, presidida por el obispo de Trapani, Monseñor Pietro María Frañelli. El Santo Padre Francisco ha llamado por teléfono al patriarca de Antioquía de los sirios católicos Ignacio III YUNAB en la tarde del domingo 20 de julio. En la llamada, el pontífice le aseguró que sigue de cerca y con preocupación el drama de los cristianos expulsados y amenazados en la ciudad iraquí de Mosul. Según lo ha indicado en el patriarcado sirocatólico, la conversación ha durado nueve minutos, durante los cuales el patriarca Yunán ha dado las gracias al Papa y le ha pedido intensificar los esfuerzos con los potentes del mundo, destacando el hecho de que la provincia del Nínive se está consumando una limpieza de masa basada en la religión. ¡Qué vergüenza por el silencio del llamado mundo civilizado! Al final de la llamada, el Papa Francisco ha dado su bendición apostólica a todo el pueblo cristiano del Oriente, asegurando que estará siempre presente en sus oraciones por la paz y la seguridad. Hace tan solo unos días, el patriarca Yunán informaba en una entrevista a Radio Vaticana que el edificio episcopal católico sirio de Mosul había sido incendiado por los extremistas del Isil. El patriarca se reunió el día 19 de junio en el Vaticano con el arzobispo Dominic Manberti, secretario para las Relaciones con los Estados. Del 20 al 22 de noviembre, y organizado por el Pontificio Consejo para los Laicos, ocurrirá en Roma el III Congreso Mundial de Movimientos Esclesiales y Nuevas Comunidades, el cual tendrá como lema La alegría del Evangelio, una alegría misionera. El encuentro se realizará en el Pontificio Colegio Internacional María Mater Eclesi. Teniendo como presupuesto la nueva etapa evangelizadora como signo de alegría, expuesta y convocada por el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gadium, el Pontificio Consejo para los Laicos ha consultado a los movimientos y a las nuevas comunidades esclesiales sobre la organización, la logística y las principales temáticas que afrontar en el Congreso. Las inscripciones para el acontecimiento están abiertas. Hasta el momento ya se han inscrito delegados de todos los continentes, representantes de más de 80 asociaciones internacionales, entre quienes se encuentran 55 fundadores y responsables generales de varias comunidades en el mundo. El 1 de septiembre, el Estadio Olímpico de Roma será sede del Partido Interreligioso por la Paz, iniciativa que el futbolista Javier Zanetti transmitió al Papa Francisco para reunir en el encuentro de fútbol a estrellas de distintas religiones, entre las que participarán Zinedine Zidane, Samuel Eto'o, Messi, el propio Zanetti, Gianluigi Buffon, Roberto Bayo, Andrea Pirlo, Yuto Bagatomo, entre otros. El encuentro es organizado por Escolas Ocurrentes y la Fundación Pupi. La idea nació en abril de 2013, cuando el Papa encontró en el Vaticano a las selecciones de fútbol argentina e italiana que jugaron un partido benéfico. En aquel momento, Javier Zanetti transmitió al pontífice la idea de organizar un encuentro deportivo que uniera a personas de distintas religiones. Un año más tarde, la idea toma forma. Las entradas saldrán a la venta el viernes 25 de julio y todo lo recaudado se destinará íntegramente a beneficencia. Escolas Ocurrentes es una entidad educativa de bien público alentada por el Papa Francisco y que utiliza la tecnología, el arte y el deporte para favorecer la integración social y la cultura del encuentro, cuya sede se encuentra en la Academia Pontificia de las Ciencias en el Vaticano. La Fundación Pupi, organización sin ánimo de lucro creada por Paula y Javier Zanetti, hace más de 10 años promueve y apoya programas de adopción a distancia y ayuda a personas de diferentes condiciones sociales. Meriam Ibrahim Isha, la joven madre cristiana condenada a muerte en Sudán por apostasía y después liberada tras la absolución del Tribunal de Apelación, ha llegado el 24 de julio al aeropuerto romano de Champino en torno a las 9 y media de la mañana. Su historia conmovió al mundo y para conseguir su liberación hubo una gran movilización a nivel internacional. El Papa Francisco ha recibido a la joven, a su marido Daniel y a sus dos hijos en Santa Marta a las 13 horas en un encuentro que ha durado media hora. El padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa del Vaticano, ha indicado que el Papa ha dado las gracias a Meriam por su testimonio de fe. Por su parte la mujer y su familia han dado las gracias al Papa por su cercanía, las oraciones y su apoyo y el de la Iglesia. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net Y en ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que le ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Jennifer Moreira. Hasta la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!